Que la reforma judicial del gobierno no le sirve a la gente. ¿Cómo veis esta reforma? Oportuna. Borraron con el codo lo que escribieron en la historia con la mano. Como encontrar al que la tiró a mi vieja del avión. Digo, es igual de importante. Porque no tiene para comer, va. Pero si no es urgente. No es urgente. Por minuto recibía por lo menos 150 insultos de trolls, kirchneristas. Vos podés secuestrar, torturar, robar bebés y apropiarte pelos que si sos mi amigo, acá no pasa nada. Yo admiro a los jueces que se animen a procesar Milani hoy. ¿Qué piensa hoy, ahora, de Cristina Kirchner? Para quienes nos miran desde otros países o aquellos argentinos que no recuerden, Victoria Donda comenzó siendo kirchnerista. Pero luego se volvió anti-kirchnerista. Pero más recientemente volvió a ser kirchnerista. Ahora sí, vamos con el video. ¿Te cambiaste de partido, Victoria? No, yo sigo siempre en el mismo partido. Lo que cambian son los frentes electorales, las alianzas. Pero aún no estabas con el Frente para la Victoria. Pero hace un montón, mira. Qué bueno, siempre te cambiaste. Hace mucho. Sí, en el 2008, a principio del 2008 decidimos irnos. Mi partido y yo decidimos irnos del Frente para la Victoria porque vimos cosas que no nos... Ustedes son los Libres del Sur, ¿no? Libres del Sur. Pero están con el UNEN, ¿no? Estamos en UNEN, sí. Estos 12 años de kirchnerismo, más que recuperar la política, lo que hizo es vaciar la política. En realidad el vaciamiento de la política, el vaciamiento de contenido y que se venda a los candidatos como si fueran un producto de marketing. Qué bueno, está explicando lo obvio. Pregunta 4. Usted llevó al Congreso al mismo tiempo que Cristina Kirchner llegó a la presidencia. Sí. Mismo día, misma boleta casi, en función de lo que era la política en ese momento. Después de 10 años, ¿cómo ve la evolución, no solo del kirchnerismo, sino de toda esa fuerza que se veía conglomerada en ese momento con una expectativa que, a mi juicio por lo menos, es muy distinto a lo que terminó siendo? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, en algunos casos, como en mi caso personal, esa expectativa no se cumplió y te diría que me desilusionó. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Hubo un momento el año pasado donde, no sé, por minuto recibía por lo menos 150 insultos de trolls, blogueros truchos, kirchneristas, insultos muy desagradables que tenían que ver con cuestiones personales. Era raro verlo a Milani en el palco de festejo de la democracia. De los 30 años. El gobierno hizo la política de Vida y Reinarás en varios sectores. El sindical, pero sobre todo lo hizo en el movimiento de derechos humanos. En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, mucho tiempo teníamos algunas reivindicaciones, y me voy a poner también dentro de ese movimiento grande, del cual éramos parte muchos. Era el movimiento de derechos humanos, partidos políticos de centro izquierda, que veníamos pidiendo la anulación de la ley de obediencia de vida y punto final, juicio efectivo, cárcel, memoria verde y justicia a los genocidas. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Se para encima de esas reivindicaciones. ¿Qué fue lo que hicieron después con Milani? Borraron con el codo lo que escribieron en la historia con la mano. Que este hombre, que Milani haya firmado la desaparición de Ledo, porque la firmó de puño y letra, como encontrar al que la tiró a mi vieja del avión. Es igual de importante. No es que haya una cosa más importante que la otra. Es como haber levantado el cuadro de Videla que bajó ese día. Eso fue lo que hicieron. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. La verdad es que yo admiro a los jueces que se animen a procesar a Milani hoy. Ustedes le dijeron a la política argentina, a la sociedad argentina, vos podés secuestrar, torturar, robar bebés y apropiártelos, que si sos mi amigo, acá no pasa nada. Eso fue lo que hicieron. Deje de actuar. Nadie le cree. Ay, María de Avellaneda. Creo que por otro lado ellos sienten que tienen la impunidad para hacer cualquier cosa en el terreno de los derechos humanos. Los derechos humanos totales ya pagaron, lo cual muestra un poco de hipocresía, porque quien realmente siente esto no lo acepta. El problema, lo que yo no quiero es lo poco que hizo el kirchnerismo. ¿Por qué digo poco? Porque mi mamá se merece que su asesino esté preso. Esas deudas que tienen que ver con los derechos humanos creo que es la deuda más grande que tiene el kirchnerismo. Espera. Aquí viene. ¡Hasta ahí! ¿Cómo se va a comportar en este caso tu fuerza política con respecto al pedido de desafuero de Cristina Kirchner, si realmente se concreta en el Parlamento, no? Los jueces federales, en el caso, por ejemplo, de Vido, fue el que hizo el pedido de desafuero y nosotros lo votamos afirmativamente. No ocupamos lugar en el Senado, pero ese es nuestro comportamiento y lo que nosotros pensamos de para qué tienen que servir los fueros, ¿no? No fueron concebidos para ocultar o para generar una condición distinta al resto de la ciudadanía ante causas comunes de delitos, como son, por ejemplo, el delito de corrupción. Por ejemplo, el delito de corrupción. Y decirle a la gente lo que quieras que sepa de la reforma, decíselo simple. Que la reforma judicial del gobierno no le sirve a la gente. La reforma judicial del gobierno no le sirve a la gente. La sociedad está esperando justicia. Justicia contra la corrupción del gobierno anterior, así como espero que no se vuelva a repetir con este gobierno y que si hay causas en la justicia, la justicia avance. La justicia avance. De quien esté en el gobierno. Patrañas. Los índices de corrupción que tenemos son los que, te diría, a las bases de un sistema económico profundamente injusto. Porque la corrupción retroalimenta la injusticia. Si no hay cosas que no se sostienen. Es más falso que su puta madre. Tiene que ver con algo que se tiene que terminar. Ese es el país que nosotros soñamos y en el que queremos que nuestros hijos vivan. Un país donde los corruptos estén donde tienen que estar, que es presos. Un clásico. Ricardo, poné a Báez con los bolsos. Ahí está Farinha con la rosadita. Y De Vido con obra pública. Mete a elaborar obra pública. Ah, sí. Para acá llego. Este es un juego. Pero en la realidad, la corrupción significa menos escuelas, menos hospitales, menos caminos, menos oportunidades para todos. Un país sin corrupción es un país con futuro. Una historia muy preciosa, bueno. ¿Cree que con Massa y Margarita al frente podrán llegar a crear una fuerza que alguna vez gobierne? Con Massa, Margarita, yo voy a ser lo propio desde la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creo que podemos ser capaces de construir una alternativa política que interpele a una parte grande de la sociedad. Y por lo menos mi vocación es gobernar. Victoria Donda es diputada por la Ciudad de Buenos Aires y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué piensa hoy, ahora, de Cristina Kirchner? Pasó también la decisión de Cristina, de la dirigente política, que más intención de voto tenía en un momento y que decidió correrse en pos de esa unidad. Entramos al Frente de Todos y estoy en el lugar donde creo que puedo aportarle más a este frente. ¿Cómo lo que vamos a hacer? Vamos a hacer panqueques. La nombrabas recién a Cristina Kirchner y decías que es la mujer con más intención de voto que tiene. Sin embargo, en 2017 decías que era una foto sepia, que era como parte del pasado. ¿Qué cambió para que la veas ahora como parte del futuro? Se convirtió en una mujer, o sea, no se convirtió, demostró que desde 2017, donde yo y un montón de gente decíamos, bueno, este proyecto político ya está, Él no estuvo nada ahí. Vos podés secuestrar, torturar, robar bebés y apropiarte pelos que si sos mi amigo, acá no pasa nada. Él no estuvo nada ahí. Lo cual muestra un poco de hipocresía. Él no estuvo nada ahí. Siente que tiene la impunidad para hacer cualquier cosa. Quien realmente siente esto, no lo acepta. Me parece que parte de la responsabilidad de eso la tuvo también, que nos hizo añorar lo que había. La única opción, digamos, para que te representa tiene que ver con todo. Sí, no hay otra opción. Hay una valija acá, al lado mío. De más está decir que los que se tienen que calmar son otros. Esos que piensan que las mujeres no podemos ocupar cargos públicos, no sé quién piensa eso, o detentar poder político y entonces atacan una y otra vez en sus notas o tapas de revista. Nosotras no nos calpamos nada, decía Victoria Donda. En este país a los que damos trabajo, a los que somos honestos, a los que pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga. Después te enterás que a uno ocupa se le da 50 mil pesos. Me tomaron el pelo, se burlaron de mí. Que cobran el IFE encima y que esto y aquello. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Nadie me respetó, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Entendés? Vicky, ¿qué dice ahí? Que un poco es más tú. A los que dan trabajo hoy, que hay mucha gente, hoy están cobrando ATP. Aleluya, nuestros problemas se solucionaron. Tenemos pastel de plátanos. Digo, hay algunos planes... No es mi caso. No digo, digo, los que tienen empresas, se los está ayudando con la ATP, la ATP se renovó. A muy pocas personas. Bienvenidos al Festival Nacional e Internacional de la Doma y el Folclore. A todo el medio artístico en general, que es mucho... No, el medio artístico está muy mal. Ahora, recién ahora hay una posibilidad de cobrar algo de plata por... Recién ahora, después de siete meses. El Ministerio de Cultura ha dado subsidios. A ninguno le llegó. ¡Vamos al campo de la Doma! Nadie pensaba que íbamos a estar en una pandemia. Y quiero decir que esto es en el mundo. Vos, que tenés la posibilidad de seguir pagando tu sueldo. Sí, ¿con qué lo voy a pagar? ¿Con pastel de plátano? Perdóname, perdóname, no hemos dormido en días y se nos está acabando el dinero. ¿Y pastel de plátano? ¿Qué rayos estaba pensando? ¿Pastel de plátano? Que tenés la posibilidad de seguir comiendo. Imagínate a aquella mujer que trabaja por horas y que le discontinuan, no le pagan más las horas. Cuando no hay nada en que creer, cree en la esperanza. Tweet de Victoria Donda. La persecución judicial y mediática contra Cristina tiene por objetivo castigarla por haber dirigido un proceso de ampliación de derechos e inclusión como no se había visto en décadas. Donde los corruptos estén donde tienen que estar, que es presos. Parece que se había olvidado de que antes la criticaba, ¿no? Años antes estaba diciendo que eso no era así, ahora de golpe es así de nuevo. Además de inhabilitarla y proscribirla, no solamente van por ella, van también por el pueblo. La sociedad está esperando justicia. Justicia contra la corrupción del gobierno anterior. La justicia avance. ¿Y Alberto Fernández cómo lo ve? ¿Cómo lo ve como candidato? Alberto Fernández es un hombre con el que me siento profundamente identificada. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Cuando hablan de doble comando, no doble comando, ahora dicen que Cristina es la que tiene el verdadero poder. Me parece que quienes lo dicen son o personas que conscientemente abonan a la grieta, o a la llamada grieta, o personas que desconocen el sistema político argentino. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? La verdad es que querer mostrar a un Alberto Fernández con poco carácter o conducible, que se deja conducir fácil, es desconocer la historia. El hombre que busco en realidad, guiño, es don soborno. Guiño, guiño. ¿De qué político se bajó el sueldo? A ver, digo, a mí me parece que hoy, yo la verdad, Ginés, no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas. No, yo quiero con más sueldo a un médico. No, yo quiero con más sueldo. Deja de reírte, imbécil. ¿Pues qué no te das cuenta de que casi te mueres? Otra vez, Victoria Donda. Quieren proscribir a la figura política más importante de las últimas décadas, pero si vos la criticabas, vos. La receta, inventar causas y avanzar sin pruebas. Se ve que no vio el juicio. La corrupción retroalimenta las injusticias. Esto es el lawfare. Y el partido judicial, en su máxima expresión. El pueblo no olvida. Todos con Cristina. Si el pueblo no se olvidara, nadie te votaría porque recordaría que vos fuiste y viniste 40 veces. ¿Cómo ves esta reforma? Oportuna. Me parece que es un momento donde hay que empezar a discutir el poder judicial. La reforma judicial del gobierno no le sirve a la gente. ¿Cómo ves esta reforma? O sea, la verdad es que necesitás mucha gente que esté trabajando y que esté trabajando bien. Y hay mucha gente que la está pasando y que la está pasando muy mal. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Este gobierno lo que está haciendo es tratando... Darle a los argentinos en cuatro. De que la gente la pase un poco mejor. ¿Con qué? Con la ATP. Con la Asignación Universal por Hijo que se acaba de modificar hace pocos días. ¿Por qué no se sacan los impuestos de las personas que no podemos trabajar, por ejemplo? Ah, sí. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Cristina Kirchner. Eh, una mujer muy amada por una parte enorme de la sociedad. A mí también me pareció mentira. Y la primer presidenta electa mujer. Pues este es mi argumento. ¿Es ese argumento? Eh, bueno, es una forma de decirlo. Axel Kicillof. Una esperanza. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. ¿Existe el clasismo en Argentina? ¿Hay una clase que se cree superior en Argentina? Sí, claro. Existe el clasismo y existe el racismo. Las dos cosas existen. ¿A Cristina hay gente que la odia por venir del peronismo? Cristina y a una parte grande del peronismo lo odian y lo odian mucho por representar precisamente lo que representa, que es el acceso a derechos de mayorías que han sido, que han sido como vaciadas en sus derechos, en la forma de ejercer sus derechos durante mucho tiempo. ¡Oh! ¡Es un moro! ¿Sabés lo que es bueno? Que hoy nos dimos cuenta de que necesitamos un Estado fuerte. Vos me hablás de gente que no tiene para comer. Pero por eso desde el Ministerio de Cultura, hoy esa gente que es artista, puede aplicar alguno de los subsidios que se van a otorgar desde el Ministerio de Cultura. ¿Qué dicen? Hasta ahora no hay ningún artista que haya recibido ningún subsidio, te lo juro por Dios. ¡Todo fue una pantalla! ¡Decime la verdad, por favor! Cuando venga alguno, mostramelo. Y yo ahí te voy a decir, tenés razón. Está bien. Pero en siete meses, te juro por Dios, que hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle comer a sus hijos. La albañilería tampoco está liberada absolutamente sin hijos. La albañilería tampoco está liberada absolutamente sin hijos. Somos egoístas de mierda. Bueno, pero... Son para tareas, para tareas urgentes. Bueno, pero consigue para hacer un pequeño muro y el hombre porque no tiene para comer va. Pero si no es urgente. No es urgente. No es urgente. ¡Solo eres una basura! ¿Sabes una cosa? Vale más la vida que... Ay, por favor. La vida vale, entiendes, si hay un respeto de todos. Porque de verdad, si no tenés para comer, también te morís. Ay, si te agarró. Señor alcalde, esa casita... ¡Espropiese! Y este edificio... ¡Espropiese! ¿Es un teatro? ¡Espropiese! 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 Ah, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita... ¡Espropiese! Y este edificio... ¡Espropiese! Gracias.